Bienvenidos una semana más a nuestra lectura de cartas. Vamos a hacer nuestra tirada del día 15 al día 19 y veremos qué es lo que te depara el destino. Por favor, relájate y pon mucha atención. Voy a partir mis cartas en dos y voy a partir nuevamente mis cartas en dos. Y voy a dejar estas cartas de este lado. Bien, para el día 15, 16 hasta el día 19 nos marca un incremento de energía en el planeta. Ha habido cambios últimamente en estos últimos seis meses donde el planeta está recibiendo una mayor cantidad de energía. Tan es así que acabamos de tener pues un eclipse la semana pasada y eso indica que vienen cambios fuertes. Así que prepárate, por favor. Nuestra carta regente, una carta muy importante de cambio, nos dice que es hora, es hora de mejorar, es hora de reorientar, es hora de poner una meta dentro de nuestro futuro. Y al mismo tiempo es hora, pues es hora de renovarnos, ¿sale? Hay que dejar eso, eso que nos está haciendo daño y continuar con nuestra vida. Tú sabes a lo que me refiero. Bien, nuestras primeras tres cartas nos hablan de la semana, nos hablan de mucho trabajo, nos hablan de pérdida de dinero. ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste algo importante? Pues las cartas me están diciendo que tu trabajo fue muy duro. Tú esperabas algo que no llegó. Pero esperas algo incluso que, lamento decirte, no va a llegar. Hay que renovarnos. Tu pasado estuvo marcado por mucha intensidad, ¿sí? Mucha, mucha intensidad. Entonces esta semana pasada fue una semana muy dura para ti y eso es lo que yo estoy mirando. Por favor, no te presiones, no te estreses. Si es por tu pareja, aprende a decir no y también aprende a poner un alto, ¿sí? Nadie trata mal a alguien porque lo quiere. Crémelo. Relájate. Tu presente me está indicando que algunos de tus sueños están lejanos. Incluso que has estado discutiendo bastante con tu pareja. Que has estado teniendo discusiones muy serias porque tú no das tu brazo a torcer. Porque tú tienes la razón. Eso es lo que tú decides. Que tienes la razón. Pero ponte también en los zapatos de la otra persona. Entonces relaja tu mundo. Hay sueños que no se van a, que no están llegando a culminarse. Situaciones que no están llegando a completarse. Y eso te tiene estresado, estresada. Hay mucha, pero mucha intensidad en tu trabajo. Viene directo de tu trabajo. Enojos, problemas, tensión, discusiones. Por favor, libéralo. Y en tu matrimonio. Parece que la semana próxima. Pues va a tener algo que ver con tu matrimonio. Porque en tu presente, al parecer, hay algo fallido con tu matrimonio. Hay algo que no está concreto con tu matrimonio. Vamos a ver qué nos dice. Tu futuro la semana próxima es que estás amarrado, amarrada. Y se repite la misma historia. Vuelves a repetir los mismos errores. Entonces, ¿sabes? Tú puedes cambiar tu futuro. Tú puedes cambiar tu destino. Tú puedes renovarte en todo momento. ¿Sabías que las células de tu cuerpo se renuevan cada 28 días? ¿Sabías que tu organismo se renueva cada 28 días? Entonces, es tiempo viejo. Vamos a lo nuevo. Vamos a crecer. ¿Sí? Que tengo una discusión, que no me quieren aceptar un proyecto, que no puedo sacar cierto trabajo. Libérate. Cuando dejes de estresarte, vas a ver con otros ojos tu vida. Vas a encontrar detalles de ti que posiblemente puedes mejorar. Me marca un futuro amarrado y repetitivo, donde no logras ser tú la persona que quieres. Así que depende de ti. Libérate. Yo sé lo que te digo. Bueno, esto nos hablan las cartas para la próxima semana. Tienes discusiones, tienes problemas pendientes. Resuélvelos de la mejor manera, que es con una sonrisa y aceptando que se puede mejorar. Vas a ver cómo va a cambiar todo tu alrededor cuando tú aceptes eso. Te voy a dejar dos cartas más para que veas. Mira. Tú eres poderoso, tú eres poderosa, pero las cosas no se te están dando. Trabajo, poder, sabiduría y trabajo nuevamente, o más bien dicho, el reconocimiento nuevamente que te tiene un poco frustrado o frustrada porque no lo notas. Pero créeme, los demás saben que vales y vales mucho. Por el otro extremo, trabajo no completado, trabajo pendiente que no estás realizando por alguna razón, situaciones que no se reflejan a futuro, que no están llegando a donde tienen que llegar, abandono y otra vez amarrado al dinero. El dinero solo es una moneda, pero tú eres un ser vivo especial. El universo te va a mandar lo que necesitas, pero pídelo. Yo sé lo que te digo. Bueno, esta es la lectura de la semana del 15 al 19. Si hay algo que me tengas que preguntar, déjamelo aquí escrito. Ya sabes que de una u otra manera busco contestarte. Y si hay algo en que pueda ayudarte, avísame. Ya sabes que estoy para ti. Nos vemos en el siguiente video. Y sé feliz y disfruta de la vida. Y disfrútate, disfrútate. Nos vemos en el siguiente video.